Lo que estás esperando, vos que sos ama de casa, vos que sos amo de casa, no sé cómo será, vos que sos como Van de Cúter, que tiene que cocinar mañana, tarde y noche, entonces estamos pensando a nuestro compañero de tareas y le decimos Fabián, basta de cocinar, llama al 0800-333-5897, como hago yo habitualmente, y podés pedir hoy jueves en el Bicentenario, Gnocchis 2700, tallarines 2500, ravioles 3400, lasaña 3300, sorrentinos a 3900, también hay chorizo de cerdo, pollo a la parrilla, vacío rallado de pollo como opciones, así en el Bicentenario el único, mientras que, llamando al 0800-333-5897, podés hacer tu pedido también en la casa central. Allí tenés Gnocchis 2700, tallarines 2500, ravioles 3400, lasaña 3300, sorrentinos a 3900, también hay chorizo de cerdo, vacío, matambrera pizza y sandwich de milanesa. Para este jueves, en Unicop, tanto en la casa central de calle España, como en la sucursal del barrio Bicentenario, en la avenida Perón, tenés en congelados un 10% de descuento, así que basta de cocinar, anda a Unicop. Gracias. Gracias.